Hola amigos de Géminis, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Lys. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. También recuerda que Tarot de Lys no realiza lecturas personalizadas, no tengo ninguna otra red social excepto acá en YouTube, es el único medio oficial donde trabajo y tampoco cuento con correo, whatsapp o teléfono, o número de teléfono, perdón, solamente los comentarios que tú me dejas en cada video es el único medio de contacto. Recuerda que hay personas que utilizan mi nombre para estafar, para pedir dinero o ofrecer una lectura, pero nunca van a hacer la lectura, solamente van a cobrar el dinero y luego van a desaparecer. Ten mucho cuidado porque hay páginas incluso en internet donde utilizan mi nombre ofreciendo vivencias y cosas así, amarres, trabajos que supuestamente yo hago, cosa que jamás haré ni haría ni lo hice nada. Entonces traten lo posible de tener cuidado en ese sentido. Vamos a comenzar tu lectura, vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de Gémenis, vas a recibir una grata sorpresa, algo que va a impactar de manera positiva un momento de tu vida que llega una noticia, una llamada, algunas personas de Gémenis van a saber de que van a volver a ser abuelos o abuelas o vas a enterarte que van a ser padres nuevamente. Vas a tener una noticia que está conectada con un nacimiento, que está conectado con una nueva vida. Así que probablemente si no es nacimiento de un bebé, sea el nacimiento de un proyecto, sean buenas noticias que van a estar motivando a nuestros amigos y amigas de Gémenis a continuar. Siento que esto va a ser un plus importante en tu vida, vas a conectar con una energía suprema a través de esta noticia llena de amor, de alegría. ¡Wow! ¡Mira! Dije llena de amor. ¡Wow! ¡Qué sincronicidad! Y cae la carta de los enamorados, Gémenis. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Uf! ¡Diez de espadas! Bien, vamos a ir viendo y canalizando estas energías para ti. Lo de la buena noticia está conectada con un sentimiento, con algo que en algún momento fue una angustia para ti, pero ahora recibes buenas noticias. Vamos a sacar una carta más y luego vamos a ver tu consciente... ¡Wow! Aquí está. Aquí está. Se cayó esa carta. Bien. Si necesito otra carta, la voy a sacar a medida que vamos viendo la lectura. Vamos a ver tu consciente e inconsciente. Bien. Tenemos la carta de sueños que se dio vuelta y la última carta. También vamos a ver tus angelitos de la abundancia. ¿Qué mensaje tienen para ti? Bien. Lo que trae de vidas pasadas. Vamos a verlo con el oráculo. Vamos a ver qué energías... ¡Wow! Mira. Mira lo que estábamos hablando. Cayó la carta de madre. Y árboles. ¡Wow! Estaban hablando de nacimiento. Estaban hablando de algo nuevo que se va a estar... Esa buena noticia. Bueno, las personas de Géminis que estén esperando el nacimiento o quedar embarazadas, etcétera, van a ver muy buenas noticias con respecto a la maternidad. Fue lo que recibí antes y ahora lo confirmo con la carta de madre. Es una energía, es una esencia que vas a estar conectando. O probablemente Géminis te reinventes como mamá. Eso también se puede estar generando. Para los hombres de Géminis probablemente se esté activando mucho más el lado femenino. Conectar más con el entender los procesos del lado materno. Y eso también lo vas a estar sintiendo. En este caso los hombres de Géminis. La primera carta, la carta de los enamorados. Me indica amor propio en primera instancia. Es un amor propio que vas a estar trabajando o que ya venías trabajando hace un tiempo. Esta carta me muestra de que estás conectando mucho con la espiritualidad, con la paz interior. Estás, no sé si la palabra es perfeccionar tu ser. Pero siento que sí estás haciendo lo mejor posible por llegar a un equilibrio que provoque siempre felicidad en tu vida o que siempre estés sembrando alegría, felicidad. No quieres saber nada de problemas, no quieres saber nada de cosas negativas. Pero sí siento que estás perfeccionando mucho tu manera de hablar, tu manera de comportarte. O como tú estás siendo ante los demás. Siento que estás adquiriendo una sabiduría muy en el interior. Algo estás haciendo. No sé si es yoga, meditación, leyendo un libro, tomando más agua, cambiaste tu forma alimenticia. Algo pasó. Y eso está conectando con la vibración del amor. Amor propio, pero también para otro grupo de Géminis. Lo que veo es lo siguiente. Si conecto la carta de los enamorados con el 10 de espada que viene después, siento lo siguiente. El amor es mucho más fuerte que todos los ataques que recibiste dentro de una relación de pareja. Estés casada o no estés casada o esta relación esté hace muy poquito iniciada, hay muchos ataques de por medio. Pero hay algo que se finaliza, hay algo que se termina, pero no es la relación. Las relaciones que perduran en el tiempo es porque realmente hay amor. Pero si una relación se terminó, efectivamente es porque ya no hubo amor y no hay culpa de terceros. Lo que sí siento es lo siguiente. Debes saber lo siguiente. Las personas que están un poco confundidas entre si es amor o no es amor lo que están viviendo, tienes que dejar que las cosas fluyan. Porque siento que se va a disolver o se va a terminar una relación que no hay amor. Eso va a ser rápido. Eso va a tener como el inicio y fin. No hay más. Pero las personas que realmente estén enamorados, que realmente sean almas gemelas, que realmente estén unidos para vivir un camino juntos, ya sea con altos y bajos, ya sea con grandes aprendizajes, con momentos de felicidad, etcétera, o una felicidad completa, sea como sea, van a permanecer unidos aunque existan ataques de por medio. O sea, si tú fortaleces mucho más en la relación en la que estás, si tú le entregas más amor a la relación que tienes, es el escudo protector. Es lo que va a rebotar. Cualquier ataque o cualquier envidia, mal de ojo, malas intenciones, malos pensamientos o palabras, todo va a rebotar. Porque es el amor de pareja y el amor propio de ambos, es lo que va a proteger la relación. Y eso lo debes alimentar todos los días, lo debes mantener en equilibrio, etcétera. Pero sí siento de que hay alguien que terminó sufriendo. Si, por ejemplo, en un pasado terminaste con alguien y eso quedó inconcluso, siento que vas a saber en estos días, o en una semana y media, o en un mes y medio más, te vas a enterar de que esa persona terminó sufriendo. Mucho, mucho sufrimiento. Terminó con un dolor probablemente irreparable, porque o todavía te extraña, o todavía se arrepiente de no haber luchado por ti. Entonces hay ahí un sentimiento de culpa o un sentimiento de dolor. Yo creo que la palabra que más me dicen es culpa y dolor. Porque quizás no te defendió en su momento. Esto tiene que ver con el pasado. Es una relación del pasado. Cuatro, cinco años, siete años atrás, ocho y once. El número once. Busca el significado en Google si puedes y si quieres. Busca el número en lo que es once, el significado angelical o significado espiritual, o el número espejo once, once. Búscalo porque te va a dar una respuesta clave a lo que acabo de mencionar. Luego tenemos el caballero de bastos y luego tenemos el tres de espadas, que aquí también viene algo, algo que culmina, algo que termina producto de una traición. Siento que hay noticias que van a llegar con respecto... Géminis, que se entienda lo que voy a decir. Si alguien llega y te dice algo que en un momento va a desmoronar todo lo que tenías, no en la vibración de amor, eso queda protegido, sino que es en otra situación. Siento que alguien llega con una información que te va a provocar dolor, pero que no tiene que ver con tu relación de pareja. Esto es externo. Voy a poner un ejemplo para ver si se entiende. Es como que llegara tu hijo y te dijera, mamá, me pasó esta situación, tuve que terminar mi relación de pareja porque hubo una traición o hubo una infidelidad. Claro, el dolor no va a ser directamente hacia ti, pero sí vas a sentir el dolor materno, o sea, el dolor por tu hijo en el lado maternal, eso quise decir. Entonces, ahí es donde vuelve a entrar la energía materna, Géminis. Entonces, probablemente sea alguien que tú amas. Pongo el ejemplo de un hijo, pero puede ser una hija, puede ser un sobrino, puede ser alguien que tú hayas criado como hijo, pero no sea tu hijo biológico, pero es tu hijo de igual manera. O alguien que tú quieras, tu hermano, tu mamá o tu papá, no sé, o un amigo. Alguien que va a llegar con una noticia que, claro, a ti también te va a quebrantar porque tú amas a esa persona, pero va a llegar con esa noticia de que probablemente hubo una traición, que lo han traicionado, le han mentido, o hay un tréngulo amoroso. Va a haber un fuerte llanto que esa persona va a desencadenar, pero va a ser un llanto que lo va a liberar, sobre todo de algo que lo afecta en el pecho, porque cuando se entere de esto, lo primero que se va a oprimir va a ser el pecho. Una vez que llore, una vez que suelte el llanto, ya eso se va a relajar y se va a calmar, algo que lo va a tener un poquito complicado o complicada. El caballero de basto habla de un hombre que puede ser del signo de Leo, Aries o Sagitario. Mira, cayó esta carta, 10 de oro. Era necesario que esta persona viviera una situación un poquito desagradable. Va a haber un fuerte llanto. Eso lo veo muy marcado por destino. Ese llanto lo va a liberar. Una vez que ese llanto libera a esta persona que tanto tú quieres, que va a vivir una situación de separación o de distanciamiento con alguien, que lo traicionó o le mintió, veo el 10 de oro que muestra una lluvia de bendiciones, donde esta persona va a recuperar el tiempo perdido, entre comillas, o de una manera literal. ¿En qué sentido? En que va a recuperar su libertad. Va a recuperar el descanso, el respirar más tranquilo, como que algo ya también era una carga para él o para ella. Entonces esto ya se termina y dice, bueno, ya aprendí la lección, lloré todo lo que tenía que llorar, pero tengo que seguir. Y ahí es cuando entra un proyecto con mucho dinero. ¿En qué sentido? O el proyecto en sí necesita una inversión con harto dinero de por medio, o simplemente esa lluvia de bendiciones es un todo. Le va a ir muy bien en un proyecto laboral, va a ser muy exitoso. El maestro dice que vendrá un éxito laboral que le va a permitir recursos económicos y con eso puede sacar adelante muchas cosas que están a su cargo, que son su responsabilidad. Pero va a ser necesario ese dolor para que... Mira, el maestro me dice, la persona que va a llegar con esa noticia, tú tienes un hilo conductor, tú tienes un hilo que te une con esa persona. Entonces, el dolor de él es tu dolor. Por eso está en tu tirada, por eso te apareció a ti ahora. Vamos a ver, hay un lazo muy fuerte entre tú y él o tú y ella. Tenemos la carta de la madurez, la carta de los sueños y el compartir en el tarot de Ocho Zen que abre tu consciente e inconsciente, tu evolución personal. Estás en una etapa de madurez, pero tienes que dejar que las cosas pasen cuando tengan que ocurrir, cuando tengan que pasar. La manzana no va a caer del árbol hasta que no esté madura, hasta que su proceso haya terminado. Si tú provocas que eso caiga antes, efectivamente no va a tener el sabor correspondiente, el que da gusto comer o no va a tener el color que corresponde, etc. No va a tener el tamaño y todo. Entonces tienes que dejar que ciertas cosas ocurran en el tiempo preciso, justo y que no aceleres ningún proceso. La carta de los sueños te indica de que hay algo que se va a activar muy pronto para ti, lo vas a poder ver, pero probablemente y para la mayor parte de Gemini va a ser de una manera inconsciente. El estado inconsciente te hace ver tu sueño como algo lejano y como algo que no puedes realizar. Es tu mente la que probablemente te va a jugar una mala pasada diciendo que no puedes, pero sí puedes. Eso vas a tener que trabajar, va a ser un arduo trabajo y es un desafío para ti conquistar tu sueño y ver tus sueños que están ya en ti. No verlo lejano, no verlo allá en las estrellas, ni en la luna, ni en el sol, sino que ver tus sueños mucho más cerca para que los puedas concretar. Luego tenemos la carta del compartir. Vas a estar compartiendo y entregando felicidad, alegría, entusiasmo. Cuando tú conectas, Gemini, con la luz interior, con tu alegría, con tu sonrisa, con la buena onda, con el optimismo, realmente eres una persona que brilla con luz propia y puedes arrasar con tu personalidad o con tu forma de ser. Esta actitud de la mujer del compartir, que es una mujer noble, sencilla, honesta, que es una mujer que comparte todo lo que tiene, no esconde nada, todo lo da, todo lo entrega, es muy dadivosa y todo lo da de corazón. Es la energía que te invita la carta a tener por estos días y ojalá mantenerla en el tiempo. Un retiro tranquilo, tu ángel de la abundancia. Es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Vamos a leer el mensaje de Madre. Aquí está. Dice, esta carta indica que la persona que en esta vida ejerce de tu madre también estaba a tu lado en otras encarnaciones. Este hecho es muy común ya que la relación madre-hijo es un vínculo físico y emocional muy importante. Si en esta vida disfrutas de una relación sana y amorosa con tu madre, es probable que hayáis vuelto a estar juntos gracias a la fuerza de vuestro mutuo afecto. Sin embargo, si vuestra relación ha estado plagada de dificultades, significa que necesitas equilibrar el karma a través de tu perdón. Los sentimientos que albergas hacia tu madre están directamente relacionados con tu capacidad para manifestar la abundancia, ya que la esencia de la madre-energía consiste básicamente en recibir. Si tienes bloqueos con tu madre, lo más probable es que hayas sufrido problemas de control que te impiden recibir la ayuda de otras personas o del universo. Por tanto, esta carta te exhorta a que realices un trabajo más personal respecto a tu madre. Esta vez sería conveniente añadir una regresión a tus vidas pasadas como complemento a otros métodos terapéuticos. Lo que me estaba hablando el maestro es que debes trabajar el perdón. Hay algo que tienes atado en uno de tus chakras que está afectando. Puede que sea el corazón, que mantengas una presión muy fuerte en el pecho y está ahí en el chakra corazón esa atadura por no haber dicho un perdón. Esto es tuyo. No es que alguien deba ir a pedirte perdón. Lo que siento es que tú debes pedir perdón por algo. Cuando recapacitamos y decimos no tengo nada que perdonar, tengo todo sanado, ve qué es lo que está afectando entonces, que no sea el perdón, quizás sea falta de gratitud, pero hay algo que está afectando uno de tus chakras de una manera muy intensa, muy fuerte. Por un lado puede ser que tengas problemas al útero, que sea uno de los chakras que está afectando. Por otro lado, que es el segundo chakra, por otro lado puede ser la garganta, el chakra garganta que esté afectado porque no has dicho un perdón o hay falta de gratitud. Hay algo que no lo has dicho. Entonces esa falta de perdón es la que mantiene bloqueado y con muchos problemas quizás de salud uno de tus chakras. Así es que ahí vas a tener que analizar cuál de ellos es. El mensaje de árbol dice, esta carta indica que mantienes una relación especial con los árboles. En la antigüedad, sobre todo en la cultura celta y en las tradiciones de Europa del Este, los árboles se consideraban seres sagrados. Los druidas examinaban los robles para obtener información profética y los antiguos curanderos utilizaban ingredientes extraídos de los árboles, como la corteza de sauce, para elaborar medicinas. Tal vez tu conexión con los árboles haya sido espiritual e incluso puede que hayas desarrollado la capacidad que te transmitan mensajes. En algunos casos, estos árboles aparentemente insensibles están animados por almas reales conocidas como seres de los árboles. O incluso puede que en esta vida o en otra anterior tú también hayas sido un ser o un deba de los árboles. En cualquier caso, esta carta te pide que dediques más tiempo a entrar en contacto con los árboles para poder alcanzar la curación, el conocimiento y la paz interior. Tu mensaje de un curso de milagro. Curar es hacer feliz. ¡Wow! ¡Qué potente tu mensaje! Esto está en el texto capítulo 5, introducción, página 79 de un curso de milagros. Este es un libro maravilloso. Si tienen la oportunidad de leerlo, no lo he tenido, pero dicen que es maravilloso. Tengo el oráculo, por así decirlo. Lo que quería decirles con respecto a este mensaje, ¿recuerdas que recién dije que tienes un chakra que está siendo afectado y probablemente eso está afectando tu salud? Son dos posibilidades. No has pedido un perdón de corazón y no has dicho toda la verdad para ese perdón. Por ejemplo, hay una situación en sí, pero si la persona a la cual tú le estás pidiendo perdón le has dejado dudas, no has sido transparente y no le has contado toda la verdad, el perdón queda en vano. El perdón no sirve. El perdón se origina cuando tú conversas la situación, aclaras todas las dudas, dices toda la verdad, porque el perdón viene acompañado de la verdad. Cuando eso está listo, cuando ya esclareciste todo, puedes decir perdóname de corazón. Y ahí es cuando tú vas a sanar. Y si es por falta de gratitud, es porque no agradeces lo que tienes hoy y estás mirando todo como lo que no tengo, pero lo que tienes, sí lo tienes en un futuro lejano, pero en el presente no lo tienes. Entonces no estás agradeciendo. Si hoy tienes dos manzanas y tú estás viendo el futuro, es que yo en el futuro voy a tener 20 manzanas, estás viendo todo hacia allá. Tus ojos están en el futuro, pero no están en tu presente. No estás agradeciendo lo que tienes hoy, lo que has alcanzado, adquirido y lo que has logrado. Agradecelo porque eso abre más puertas para poder recibir más abundancia en tu vida, porque vas a activar la abundancia. Pero recuerda, dos palabras claves, perdón y agradecimiento. Nos vemos, Gémenis, en tu próxima lectura. Que estés muy, muy bien. Y infinitas gracias por ver mi canal. Chau, chau. Chau.